En otro orden de idea, quiero aprovechar esta oportunidad de esta reunión de trabajo. Yo, el día de hoy, a través de un mensaje de Twitter, mientras ustedes estaban aquí, le agradecí públicamente a todos los ministros y ministras, de verdad. Son hombres y mujeres de bien, honestos, todos y todas. Ellos me hicieron llegar, a través del vicepresidente ejecutivo, una carta, poniendo su cargo a la orden, todos, para facilitar una renovación necesaria siempre del gobierno nacional, en función de perfeccionar todos los equipos de trabajo, para el inicio de este año 2014. Y en ese sentido, yo vengo pensando, pues, y trabajando lo que es la conformación del equipo para todas estas tareas. Y quiero hacer algunos anuncios aquí, aprovechando, si ustedes me lo permiten, esta reunión del Movimiento por la Paz y la Vida. Y además, estas decisiones, en el campo social, alinearlas directamente con el esfuerzo del Movimiento por la Paz y la Vida. Yo quiero agradecerle, de verdad, a cada uno de los compañeros. Algunos se van a otras tareas, otros se van a cumplir, y a resolver asuntos que tienen que cumplir en su vida profesional, pero no se desligan de las actividades y responsabilidades revolucionarias y el apoyo a todo este proceso. Les doy la gracia porque, de verdad, hay que verle la cara a la responsabilidad que asumimos una vez que perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez. Algún día se podrá valorar objetivamente el esfuerzo que se hizo en colectivo, como pueblo, como gobierno, como seres humanos que somos. Así que le agradezco profundamente. Bueno, compañero, quiero anunciar que nuestro compañero Pedro Calzadilla, por razones personales, va a ser relevado en el Ministerio de Educación Universitaria más adelante, dentro de unos meses, va a reincorporarse a nuevas responsabilidades, pero tiene que, desde el punto de vista como profesor universitario, cumplir una tarea que sólo él puede cumplir. Así que he decidido designar al compañero Ricardo Menéndez como nuevo Ministro de Educación Universitaria. Con una misión muy concreta. ¿Dónde está Ricardo? Ricardo entró conmigo al acto. Con una misión muy concreta. Ricardo Menéndez, ustedes saben que ha venido siendo Ministro de Industria. Ministro de Industria. Y yo he venido pidiendo con mucha exigencia, y Pedro adelantó el trabajo, tenemos que alinear la educación universitaria venezolana, que rompe récord de participación. Más de 2.600.000 jóvenes participan en nuestra educación pública, gratuita. Eso no se ve en el mundo. En otras partes del mundo tienen que conseguir créditos, y si llegan a graduarse de ingeniero, vamos a decirlo, de médico, pasan 6, 7, 8 años pagando el crédito. Viven para el crédito. Yo quiero al compañero Ricardo Menéndez, le he dicho, le he dado la tarea, como principal tarea, de alinear la educación universitaria pública venezolana con las grandes necesidades del desarrollo económico, científico, tecnológico de la Venezuela de los próximos 30 años. Tenemos que formar médicos, bioanalistas, enfermeras, en todas las ciencias de la salud. Tenemos que formar ingenieros agrónomos para producir alimentos. Bueno, tenemos que formar, ya hemos establecido un conjunto de prioridades para poder, todo el esfuerzo que hacemos, tener resultados en función del desarrollo económico, social de la Venezuela nueva. A veces se da, ustedes saben que el comandante Chávez hacía estas reflexiones, yo las tomo con la misma fuerza. A veces cometemos un error, pues, en un núcleo, no voy a decir dónde, pero un núcleo que queda por allá, frente a una playa hermosísima y frente a un pueblo hermosísimo del oriente del país, hay un núcleo de universidad pública, 3.000 estudiantes, de los 3.000, 2.800 están estudiando administración. Culpa nuestra, los 2.800 se van a graduar y qué van a administrar. Deberían estar estudiando ingeniería de pesca, turismo, no sé, las cosas vinculadas al desarrollo local, regional. Tenemos que ir rápido, radicalmente, certeramente, a la transformación de la educación universitaria venezolana. Y además, incorporarse a este movimiento por la paz y la vida, para darle opción de educación universitaria a nuestra juventud, cada vez más. igualmente, quiero anunciar, agradecer a la compañera Marian Hanson, que va a cumplir otras responsabilidades, ha hecho un gran esfuerzo en estos años, de verdad, una mujer honesta, luchadora, militante de la causa de la vida. he decidido designar como ministro de educación en este año de la juventud al compañero Héctor Rodríguez y que continúe siendo vicepresidente del área social para ir a trabajar la calidad educativa de la educación que recibimos en los liceos, en las escuelas, en los simoncitos, con la energía y la carga de la juventud venezolana para esa fuerza. Igualmente, para el Ministerio de Industria, para continuar la labor de equipo y de fuerza, he decidido designar al Mayor General Wilmer Barriento, extraordinario cuadro de la Revolución Bolivariana, para que vaya ahí a ponerle el empuje a la inversión y el desarrollo económico de Venezuela. Wilmer Barriento. ¿Qué? Wilmer Barriento, tremendo esfuerzo. Bueno, 24 horas del día haciendo la agenda, bueno, todo lo que hemos hecho en estos meses, extraordinario. Fue comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de allí fue ministro de la Presidencia, un hijo del comandante Chávez. sin lugar a dudas, querido compañero. Igualmente, para el Ministerio de la Juventud, quiero anunciar la designación de otro joven venezolano, fue reelecto hace dos días como secretario de la Asamblea Nacional, se trata de Víctor Clark, que ahora viene al Gobierno Nacional, es el nuevo ministro de la Juventud. Víctor Clark, de allá, de Falcón, de Punto Fijo, falconiano, de la tierra de Alí Primera, hijo de un gran compañero de Alí Primera, cantor, el padre de Víctor Clark, yo lo conozco de los años 70, 80, cantor de la tierra falconiana. Igualmente, he invitado para esta tarea, compañeros, juventud, educación, desarrollo económico, activación y reactivación de la misión Saber y Trabajo, Barriendo. Ustedes son parte de este movimiento, como unos militantes, porque la labor de pacificación implica generar puestos de trabajo, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio verdadero, formación. la tarea principal, Víctor Clark, nuevo ministro de la juventud, ahora, del ministerio de la juventud, es meterse en las comunidades a buscar a la juventud más joven. Yo conseguí en el recorrido, yo conseguí en el recorrido que hicimos Elías y yo en estos días en el Parque El Calvario, ustedes lo vieron, no lo vieron. Nos fuimos a caminar para conversar la agenda y aprovechar, porque yo camino por lo menos una hora todos los días, les digo que sigan ese ejemplo, para mantener la salud y uno caminando oxigena el cerebro y el alma. y el telefonito llamando a todo el mundo. Porque uno va consiguiendo cosas en la... Bueno, después en la noche nos reunimos Jorge, Jacqueline, perdón, Vladimir Villegas, Ernesto Villegas para ver todos los proyectos de ampliación del Parque del Calvario, vamos a... después lo anunciaremos a una ampliación del parque para conectarlo con un conjunto de nuevas obras y las comunidades del Ídice 23 de Enero, San Juan, bueno, y para que sea un parque con mejores instalaciones, nuevas y mejores instalaciones. Bueno, en ese caminar nos conseguimos a muchos niños, niños, estaban todavía de vacaciones, creo que era el 6 de Enero, y un niño me llamó la atención, 14 años, me llamó la atención por muchos motivos, no lo voy a decir, y le di la responsabilidad del equipo de trabajo al primer teniente Escalona de atenderlo allí mismo porque él no estaba estudiando, era el único niño que nos conseguimos, es raro conseguirse un niño en Venezuela que no está estudiando, por lo menos en la calle, lo primero que yo le pregunto, aprendiendo del comandante Chávez que lo hacía de esa forma, es ¿Dónde estudias? ¿Qué estudias? Este niño fue el único de varios, de unos 20 que vi allí que dijo que no estaba estudiando, y después empezó a escabullir, y yo lo empecé a seguir hasta que lo agarré y le dije ¿Tú quieres estudiar? Físicamente me di cuenta que estaba metido en problemas el niño, bueno, no ha sido posible conseguirlo nuevamente, se nos escabulló, lo vamos a conseguir, ¿verdad? Ah, ¿Ya lo consiguieron? Ok, ya lo consiguieron, porque ese niño a esa edad de 14 años, a esa edad ya, puede ser recuperado, puede entrar en la educación, puede entrar a hacer actividades, que lo lleven a ser un joven y un adulto de bien para la patria, ministro de la juventud, compañero Víctor Clar, con el extraordinario equipo que está conformado allí, vamos, creemos nuevas formas para ir a buscar a esa juventud, a la más joven, aquí está Robetsa, cantante, ya conoce eso bastante, busquemos a los cantantes, a los artistas, lo que decía una de las compañeras artistas en la reunión allá en Miraflores, decía, queremos ir a las comunidades a tocar puertas, a hablar con la gente, bueno, reúnan toda esta fuerza, que es este movimiento por la paz y la vida, yo invito, invito a todos, sin distingo de ningún tipo, artistas, cantantes, poetas, deportistas, líderes comunitarios, líderes sociales, sin distingo ni exclusión de ningún tipo a incorporarse a estas iniciativas, a estas iniciativas, a todo nivel, llamemos, extendamos la mano a todo el que quiera ser, a todo el que quiera participar, bueno, yo no le pido que piense de la misma forma que pienso yo, pensamos nosotros, no, mantenga su pensamiento, mantenga su bandera política si la tiene, pero todos hagamos algo, por pequeño que creamos, que es, hagamos algo por la paz de este país, sobre todo por la juventud, año 2014, el año de la juventud, igualmente, en este proceso de nueva orientación, nueva orientación del trabajo, he invitado a Antonio Álvarez, Antonio Potro Álvarez, para que asuma el Ministerio del Deporte y le dé una orientación de trabajo para que el deporte sea instrumento de paz. Potro Álvarez, que viene de los barrios, también de las comunidades, del deporte, de la música. Quiero agradecerle a la ex-ministra Alejandra Benítez, ella se incorpora en sus actividades de competencia, de alta competencia, ¿no? Yo le quiero decir, Antonio, lo que le dije en privado ahorita, si quiere decirlo, le dije, hay que fortalecer el equipo que existe allí ya, fortalecerlo, ampliarlo, atender las competencias de alto rendimiento y programar bien nuestro cronograma, porque cada medalla de oro en el mundo es inspiración y nuestros medallistas incorporados en su entrenamiento, en todo el apoyo que hay que darle, pero incorporados como ejemplo de la juventud que se levanta. Pero vamos a ponerle un acento principalísimo a el deporte de las comunidades, al deporte de la juventud, al deporte de los liceos, de las escuelas, a la masificación del deporte y al deporte como instrumento, como instrumento para incorporar a la juventud al bienhacer por la patria. El deporte es un instrumento de primer nivel, porque es lo que le llama la atención a uno en esa edad, pues, jugar basquet, futbolito, no sé, béisbol y por ese patinaje, ciclismo, exactamente. ¿Cuántas cosas? Díganme el circuito de ciclismo que se ha hecho aquí en la ciudad capital. Yo el otro día salí y cogí piso en la avenida de la cuna. Pero así como me caí, así me levanté, pues. Aquel que se caiga que se levante y cuando se levante para adelante, para adelante. el deporte, el deporte, la cultura. He decidido ratificar a Fidel Barbarito en el Ministerio de la Cultura para que siga allí en la actividad cultural, aquí en la paz, la cultura de la paz y para la paz, la cultura del amor. Igualmente, bueno, en el Ministerio de la Presidencia de la República he decidido convocar para que asuma el Ministerio a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales y que fue un extraordinario ministro de la Presidencia del presidente Hugo Chávez. En su momento se trata de Hugo Cabeza, exgobernador de Trujillo y le he dicho que asuma el Ministerio de la Presidencia con su experiencia organizativa, su disciplina, su capacidad de trabajo. Igualmente, la compañera María Cristina Iglesias, por eso es que enero es bueno para revisar compromisos, la compañera María Cristina Iglesias me ha pedido incorporarse a nuevas tareas, yo la voy a proponer en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, le dije al compañero Diosdado Cabello, para que ella asuma y sea la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Presidencial para organizar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela por su gran capacidad de pensamiento, de creación, de sistematización y bueno, que ella, como me lo dijo, vaya a refrescarse, pues. Ella tiene ya varios años, 10 años, 12 años dedicada a la tarea y ha sido muy exitosa, quiero felicitarla. Ha sido extraordinaria Ministra del Trabajo, leal al Comandante Chávez y bajo su mano el Ministerio del Trabajo ha permitido garantizarle los derechos a los trabajadores venezolanos. He llamado para que asuma el Ministerio del Trabajo un hombre que quizás ustedes no conozcan, muchos de ustedes, yo lo conozco desde los años 80, un extraordinario revolucionario venezolano, gran compañero de Jorge Rodríguez Padre, es un gran militante de la causa obrera, hoy, por hoy, es rector de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivera, se trata del compañero doctor, abogado laboralista Jesús Martínez, quien va a asumir el Ministerio del Trabajo. Ustedes lo conocerán, los que no lo conocen, es un extraordinario hombre, espiritual, desde el punto de vista espiritual, es un maestro, participó en el equipo de abogados, de abogados del comandante Chávez, yo lo conozco del año 80, fue mi jefe político, en la Liga Socialista, hoy lo llamé y le dije, bueno, tú fuiste jefe mío, ahora yo soy jefe tuyo, asume el Ministerio del Trabajo, a él no le gusta cargo, ni cosa de esa, casi lo obligué, pero ustedes van a ver, él se va a hacer una labor extraordinaria, ¿para qué? para educar a nuestra clase obrera en la construcción del socialismo, es la tarea primordial, educar a la clase obrera para un socialismo productivo, superar las corrientes reivindicacionistas, anarquistas del movimiento obrero venezolano, superarla, bueno, yo llamo a todas las corrientes sindicales del país, a integrarse, articularse con este extraordinario ser humano que ahora va a asumir el Ministerio del Trabajo. Igualmente, le he pedido a Rodríguez Torre, compañero, ministro, que lo he ratificado como ministro de la relación interior, justicia y paz, para que encabece toda esta tarea, es mío, es mío, y le he pedido que se concentre en esta tarea, 24 horas del día, famoso, bueno, le he pedido y le pido porque yo lo tenía en dos tareas muy exigentes, ministro interior y jefe del SEBIN. He decidido nombrar como jefe del SEBIN a quien venía ejerciendo las labores de jefe de la Casa Militar, al general Bernal, quien va a asumir el servicio bolivariano de información. Igualmente, he designado al general Hernández Dala, segundo jefe de la Casa Militar, como jefe del DIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde está un extraordinario militar bolivariano, el mayor general Carvajal, y he designado como jefe de la Casa Militar al coronel Salazar, un soldado de la patria, quien se encuentra aquí presente. El impertérrito, como lo llamaba el comandante Hugo Chávez. Hijos de Chávez, todos, todos son hijos de Chávez. Bueno, queridos compatriotas, son movimientos necesarios para ajustar, mejorar la marcha, y que todos asumamos con fuerza el trabajo durante este año. También quisiera aprovechar para anunciar la ratificación de nuestra almiranta en jefa como ministra del Poder Popular, de nuestro general en jefe como comandante estratégico de la Fuerza Armada, Badadimir Padrino López, de nuestra ministra Andreina Tarazón como ministra de la Mujer, y de la compañera Delsi Rodríguez como ministra de Comunicación, de los que están aquí presentes. Bueno, compañeros, compañeras, compatriotas que nos escuchan, son ajustes necesarios para seguir librando la batalla por la paz y la felicidad de nuestra patria, por el fortalecimiento de nuestra Venezuela amada, nuestra Venezuela querida, amada por siempre, por siempre y para siempre. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra Venezuela, de nuestra historia gloriosa, heroica, de nuestro Bolívar, de nuestro Chávez, de nuestra América. Nos sentimos profundamente americanos, americanos del sur, americanos bolivarianos, americanos de la patria, americanos chavistas nos sentimos profundamente americanos, bolivarianos y chavistas, socialistas, cristianos del siglo XXI. En los próximos días, bueno, completaré todo el ajuste necesario para la batalla económica, para la batalla social y para, bueno, continuar en esta labor que nos toca desarrollar. Así que compañeros, yo les pido que este movimiento por la paz y la vida avancemos en los próximos 15 días, nos pongamos una meta, 15 días. Dime una fecha exacta en donde vamos a recibir la propuesta del plan nacional para el desarrollo del movimiento por la paz y la vida. Estamos hoy a nueve. Bueno, todo va a hacer coincidir la fecha en el 4 de febrero. Yo les propongo que el 4 de febrero hagamos una reunión nacional, convoquemos todo el movimiento por la paz y la vida a nivel nacional, ya para exponer la propuesta de plan y para aprobar toda la ofensiva de trabajo y recorrer nuestro país. Vamos a un plan de pacificación y desarme. Hay que entregar las armas. Las armas solo pueden ser manejadas por las instituciones de la República que establece la Constitución, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a un plan de control de municiones a fondo, compañeros militares, ministros, generales jefes, a fondo, compañero Rodríguez Torre, a fondo de control de municiones. Un plan a fondo de desarme, de pacificación, de combinación de patria segura y del movimiento por la paz y la vida. Vamos a reorganizarnos para ir a un Estado superior de convivencia ciudadana, de convivencia humana de nuestra patria. Un Estado superior, siempre con la confianza de que nuestra fuerza puede más que cualquier adversidad. Quienes utilizan las dificultades y las adversidades para dividir nuestro país, para llenarlo de odio. Yo ayer estaba viendo en la noche tarde, seguramente ustedes lo vieron, un programa llamado Zurda Conducta. ¿Ustedes lo conocen? Zurda Conducta. Y estaban pasando unas cosas terribles. Un video, ¿no lo vieron? Salió un muchacho jovencito, con un odio, y yo decía, ese muchacho es víctima de quienes han alimentado su cerebro y su alma de odio, de desprecio. Me decían unas cosas a mí, yo decía, pobrecito, está lleno de desprecio, clasista, ¿no? Clasista y racista, lamentable. Yo decía, ¿qué podemos hacer con venezolanos que piensan y sienten así? Lo primero, no engancharnos con ello. Porque precisamente la estrategia de la guerra psicológica que le han aplicado a Venezuela y le aplican a Venezuela permanentemente es crear dificultades en algunos casos o utilizar las dificultades que tiene el país para generar la desmoralización, la falta de fe y confianza en nuestras propias fuerzas, y el odio y el enfrentamiento entre venezolanos. Yo pensaba, ¿qué se puede hacer con gente que es una minoría, pero que piensan y sienten así? Que nos desprecian, que nos odian. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué podemos hacer? ¿Ustedes saben qué podemos hacer? Triunfar. Que triunfe la paz, que triunfe el amor, que triunfe la nueva Venezuela para demostrarle a ellos que sí es posible vivir en paz, que sí es posible superar las dificultades. Por encima de las dificultades estará nuestra fuerza, la fuerza del amor de los venezolanos, que sí creemos en la patria. Muchas gracias, muchas gracias por hacer esta reunión y nos vemos el 4 de febrero para aprobar el Plan Nacional de Pacificación del Movimiento por la Paz y la Vida.